hola cómo están mi nombre es carmen y los saludos desde el rincón de mi casa este vídeo va a ser especial no estaba programado me hablaban y me invitaron a un evento cultural así que acompáñenme también les les quiero comentar que acabo de abrir otro canal es un contenido diferente se llama go mamá así que visítenlo suscríbanse de la ley y compartan por favor bueno vámonos al evento y se adapta con teoría para que miren esta pieza es tiburón en madera aquí tiene exhibido varias piezas y acá adentro una colección de guitarras hola buenas noches estamos con hugo saldaña venimos a este evento de que se trata este evento hubo este evento es barra como ve la tradición huasteca la cultura huasteca especialmente el huapango esta reunión que tuvimos hoy es para iniciar unas clases de música huasteca música de huapango clases de música también danza claro estamos aplicando el canal de una clase de música nos acompañe el profesor julio aparicio con su trío los pajaritos y ya están aquí este bueno y para eso es invitar al pueblo general para que vengan a tomar estas clases porque aquí en el pueblo de Ebanos necesitamos más esta tradición que se reviva que rescatar estas tradiciones huastecas que es muy bonita esta tradición y la invitamos a todo el pueblo nos puedes decir de donde viene el maestro el maestro es originario de Huachinango, Puebla está radicando ahorita en este momento en Pampango nos está haciendo un gran favor de venir a darnos las clases de huapango y les repito, no se van a arrepentir de haber venido a este taller musical, cultural a aprender instrumentos huastecos pues estuvo muy bonito, todos empezaron muy serios pero al final, como vimos, acabó en fiesta así es, así son estas fiestas de huapango ¿y estos instrumentos? estos instrumentos los mandamos a hacer para los artesanos de Quilitla de Tantoyuca, de Cuecutla son los instrumentos huastecos, huapango violín, guitarra y carana ¿qué podemos ver aquí? guitarras la guitarra quinto huapanguera las caranas y los violines bueno aquí es el maestro Julio Aparicio este es el maestro que va a ser aquí nuestro instructor de música y pues como ya comentó ahí a todos los que estuvieron presentes lo importante que es tomar clases de música de huapango y bueno aquí nos va a hacer el gran favor de a enseñarnos a los que quieran venir a integrarse a este comité y a este taller cultural Evan Huasteco qué bueno maestro ¿cuánto empiezan las clases maestro? bueno pues eso depende del comité organizador ya tenemos un proyecto en el que tenemos dimensionado a tres o seis meses espero que vamos a trabajar pero pues nada más que nos digan ellos en la luz verde cuando nos den la luz verde ah muy bien bueno pues muchas felicidades gracias maestro gracias señora Carmen ¿las redes sociales o dónde te buscamos? Evan Huasteco Evan Huasteco ok Evan Huasteco está actual en virtual por lo que quieran saber y ahí está mi número de teléfono y ahí estamos a tus órdenes ok muchas gracias gracias maestro y ahí está ¿entendés? ¿por aquí? ¿estás ok? ¿por aquí? ¿y? ¿de dónde está? No vamos a venir no me gusta ¡pajaritos! 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 ¡ahhhh! ¡Gracias! 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 ¡Un profesor que quiere bailar! ¡Entre casi todo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Las amantes de fútbol! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!